En los últimos años, la Secretaría de Educación Pública ha llamado a la integración de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de los niños y jóvenes, acciones que no eran constantes en generaciones pasadas. Pese a las complicaciones que las clases a distancia evidenciaron en el sistema educativo y servicios en las viviendas, directivos escolares aseguran que fue notorio un acercamiento por parte de los padres de los pequeños estudiantes. Con esta modalidad, por ejemplo, de WhatsApp, el celular, la plataforma, le dio un giro, le dio un giro al proceso educativo. Y ese giro, tú obligó a los papás, ahora sí que, a apoyar a sus hijos. A lo largo de la pandemia, los profesores han llamado a las familias a incluirse en el proceso de aprendizaje, así como de la formación de los niños en la escuela y en la sociedad. En el aprendizaje, en la educación de los niños, de los jóvenes, tienen que ver mucho papá, mamá y los maestros. La invitación por parte de los profesionales de la educación sigue siendo un llamado colectivo a la sociedad para valorar y potencializar el proceso de formación, así como del aprendizaje de los niños. El apoyo de mamá, de papá, de la familia en la formación de los hijos es fundamental, y esto nos obliga a los profesores que si vemos que hay interés en la familia por el aprendizaje de los niños, nosotros tenemos que vernos obligados a poder estar más preparados, a poder servir como lo merecen los niños de México. Con imágenes de Isidro Márquez para Meganoticias, Carla Luján.